¿Cuál fue la carrera de Juan Rodino? Yo no hago nada en el sentido ese de poder trabajar, vengo los 3 o 4 días que tenemos que trabajar y bueno, me gustó, después que me entusiasmé, me gustó y bueno, estoy acá con buena acompañada por Rey y toda esa muchachada de Campana, la verdad que me asombró porque creo que es un equipo muy grande, tiene una infraestructura extraordinaria, ahora con lo que consiguieron ahí arriba, con el comodato ese con la intendencia, unos campos deportivos están haciendo notas, yo creo que es una institución que se puede trabajar y más la idea, por eso me gustó mucho, que es trabajar con chiquilines de la casa, o sea, el primero con gente de la casa y agregarle algún chico que podamos sacar de abajo para que en el futuro sea un plantel grande simplemente de acá de la ciudad de Libertad. Si la gente no lo conoce, bueno, usted jugó muchos años al fútbol, ¿no? Y con buen suceso también, eso es importante mencionarlo porque tiene mucho para transmitirle a los chicos. Claro, se les dijo a los chiquilines, bueno, me recibieron muy bien, los chiquilines me recibieron muy bien, yo les hablé, por supuesto, uno tuvo una trayectoria, tuvo la suerte de jugar en el fútbol profesional en Montevideo, después en Argentina, tuve la suerte de recorrer varios países del mundo, por supuesto, viajando con el fútbol, y algo le queda a uno, por supuesto, a mí me encanta. Yo no dirigí más en San José porque, no sé, un día me enojé con una institución y después me invitaron para hacer periodismo y me gustaba también como estaba dentro del fútbol, me gustó, y no quise dirigir más, pero ya uno está, como le dije a los chiquilines, en los últimos años de la vida de uno y bueno, si lo pueden aprovechar, si ellos hacen las cosas bien y lo pueden aprovechar, bienvenido sea y ojalá que yo pueda dejar algo en el equipo de campana que me recibió también. Y la cuarta división, bueno, es una edad que es el paso previo a llegar a primera, ¿no? Por eso es importante también ahí inculcarle determinados aspectos para el fútbol. Justamente eso, por eso mismo me querían dar la cuarta, que yo trabajara, trabajamos con las dos, cuarta y quinta, Rey trabajó en la quinta, llegó en la cuarta, a veces no puede venir los domingos para dirigirla, bueno, lo dirigiremos nosotros también o le daremos una mano con alguno más de campana, pero lo ideal, lo mío, es más cuarta, cosa de que ya están más cerca del plantel de primera división y bueno, inculcarle a los chiquilines que es lo que tienen que hacerlo. Para jugar al fútbol no solamente hay que venir y jugar al fútbol, hay muchas cosas, hay que agregarle, no solo también la preparación física, el comportamiento, todas esas cosas que son importantes en la vida de un jugador de fútbol y bueno, eso es lo que trataremos de inculcarle a los chiquilines. La parte de campana, bueno, está apostando a una parte deportiva integral, por eso también me imagino que están en contacto con los técnicos de primera también. Notable, a mí me recibieron muy bien, fui a la playa allá, tuvimos una entrevista con el hijo de Juan, que es el técnico primera, con todo su equipo, después la sede, nos reunimos con todo el equipo, están todos los días al lado de nosotros, todos los días, acá no falta absolutamente nada, hay desde el cono, que es una pequeña, una pavada diría, para poner en la cancha para trabajar, bueno, hay de todo, red, arcos, portátil, barrera, pelota, incalculable a cantidad, chaleco, acá hay de todo para trabajar, entonces lo único que tiene uno es poner la voluntad necesaria, el trabajo y darle una mano a los de arriba y que ellos a la vez también nos den una mano a nosotros los de abajo.